En otro tema, la Universidad de San Carlos de Guatemala presentó la graduación de los maestros en el programa de formación de docente a nivel primario. La Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Educación inauguran la tercera promoción del programa de desarrollo de profesores de primaria en todo el país. Un reconocimiento muy especial a la Universidad de San Carlos que desde el principio estuvo dispuesto a participar, a abrir las aulas y a hacer el esfuerzo de llevar profesionalización a todos los departamentos y a los diferentes municipios. Gracias al señor rector magnífico de la Universidad de San Carlos, doctor Eduardo Galvez. También nuestro agradecimiento sincero porque desde el inicio creyó en nosotros, creyó en nuestro proyecto y eso es lo que hoy estamos viendo aquí. Nosotros como Universidad de San Carlos participamos en este programa porque consideramos que es fundamental la alianza entre el Ministerio de Educación y la Universidad Pública de Educación Superior, que es la Universidad de San Carlos, en beneficio de la educación en Guatemala. Hay más noticias, pero antes vamos a hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Regresamos a seguir. Antes de la hora de la comida era un desastre.